Verás lo que sucede, bonito, 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 el más bonito de las redes, suscríbete a mi canal y verás lo que sucede. Buenas, buenas tengan todos desde donde nos estén viendo, si es de noche, si es de día, si es de tarde, aquí estamos los 3 de la tarde, los 3 de la tarde, los 3 de la Havana, estamos una hora antes, que los demás, como América TV, unas cuantas horas antes que los demás, pendiente a las noticias que están pasando, pero nada, a las 8 de la noche nos puedes sintonizar por nuestro canal de YouTube, por favor, las personas que están, den like para que el algoritmo pueda avisarle a otras personas que estamos en este canal, hablando de las noticias y de todo lo que está pasando en el mundo y en el mundo de la música también, así que... Ahí nada más, ahí nada más. Oye, tenemos que decir que, ¿por dónde va el video de Caballero con el tema de Venezuela en TikTok? Porque lo vi en la mañana y andaba por 400 algo, creo, 400 y pico mil de producciones. Ayer me encontré con Karen Martelo, la cantante venezolana, que tuve que hacer un... Uy, ya me cerrará aquí, mira nuestra página. Tuvimos que hacer un podcast y va por 428 mil también a compartirlo. 428 mil. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. Pero hay unos comentarios bellos. Sí. A mí me llama la atención que se lo estaba diciendo hoy, te hizo, se lo estaba comentando a ti hoy, se lo había dicho a Ana ayer, bueno, Ana también me lo dijo a mí, que qué bonitos los comentarios de la mayoría. O sea, el 99,1% de... Siempre hay uno que defiende a Maduro y a... Imagínate, pero mira qué lindos los comentarios, todo con tremendo respeto, con tremendo cariño, agradecido de que hayamos hecho algo así. Realmente, como decíamos en un principio, la intención era eso, un pequeño aporte. A veces nosotros los artistas tenemos muchas cosas que decir, pero cuando existe ya, por ejemplo, María Corina, y existe el mundo, y existe gente que pueden decirlo de la mejor manera, pues nosotros encontramos la forma mejor, que es cantando, diciendo, decir prácticamente lo mismo, pero cantando. Y entonces, es muy bonito, de verdad, muy agradecido. Por lo menos para apoyar, más que nada. Y siempre hay un sector, por muy pequeño que sea, que va a escucharlo y va a verlo. En este caso ha sido grandioso, de verdad que hemos recibido muchos mensajes desde Venezuela. Sabemos la persecución que tienen y el miedo con que se está viviendo, que es penoso lo que está viviendo el loco de Maduro, pero de verdad que gracias, porque además se han suscrito a nuestro canal, se han suscrito, nos siguen y creo que han hecho más de lo que nosotros hemos podido hacer a través de la canción. Gracias, de verdad. Hay un comentario que quiero, se lo envié a Marcárez Martelo, que me emocionó porque estuve hablando con él. Gracias por darme ánimos, ayer me amenazaron para que no hiciera más videos, me amenazaron con hacer sufrir a mi familia. Ese comentario lo leí en la mañana, le puse que yo estoy vendida porque me emocionó. Además me hizo todo cuando vi que eso de amenaza, que uno está tan lejos de ese tipo de cosas, y está duro. Pero así como ese, muchísimos comentarios de Venezuela, de por supuesto de venezolanos en todas partes del mundo, Argentina, España, que nos han escrito ahí, que gracias por la canción, de verdad gracias a ustedes por tan lindos comentarios. Tristemente en nuestro país es todo lo contrario, las voces que se oyen son muy poquitas, hay presos políticos. Hay gente trabajando muy duro. Pero el pueblo cubano está en silencio por miedo, y tristemente la gente está más pendiente de la marca, y de lo que se vende aquí, y de lo que te puedes mandar, y de lo que te puede llegar, no sé. Muchamente salido. Ayer, voy a tomarme el atrevimiento de Gloria, creo que no hay problema. Ayer me tomé, ayer hablando con Karen, le comenté una cosa que habíamos percibido nosotros cuando estuvimos ahí en el evento. Ahí abajo en Bedfront Park. Y le dijimos, Karen, le dije, Karen, notamos muy pocos, muy pocos artistas venezolanos. Y la mirada de Karen fue toda la respuesta, fue toda la respuesta que esperabas. Y después me dijo, muy parecido también a veces a lo que pasa a ustedes con otros artistas cubanos, cuando la luchas por Cuba. O sea, que hay mucho miedo, mucho descaro, muchos artistas que quieren seguir en el doble juego. Y a veces somos nosotros los cubanos a la mano. Bueno, tú sabes que a diferencia de nosotros, la convocatoria de ellos fue mucho mayor que la nuestra. Pero eso es a nivel pueblo. A nivel artístico. O sea, te estoy hablando, a nivel pueblo fue al revés. Cuando hay una convocatoria a nivel pueblo, aquí va un buchillito de gente. Y cuando hay una convocatoria, y van muchos artistas. Pues los artistas cubanos sí van. Yo creo que el pueblo venezolano está más unido, fuera y adentro, que el pueblo cubano ahora mismo. También está más reciente. Sí, también. También es más reciente. Pero por ejemplo, una convocatoria. La gente está vencida, el cubano está como vencido. Pero generacionalmente hay mucha distancia entre los años 60 y ahora, generacionalmente hablando. Sí. Entonces, independientemente de que... Tiene que ver con quién hace la convocatoria. También. También. Hay mucha lucha de egos y de quién manda y quién tiene la verdad. Todo el mundo se adjudica a su única verdad. Y no hay un... Igual a los venezolanos. Igual. Sí, igual. Pasa igual. Pasa igual. Lo único que sí. Hay otros factores que ayudan a que... Lo único que dijiste es que las personas que están allá son los que están armando el cable de verdad. Bueno. Pero son los que tienen que al final luchar también por su libertad. Porque desde aquí se puede hacer lo que se puede hacer. Es un tema tan doloroso, tan doloroso. Es complicado. Es difícil. Desde aquí se puede hacer lo que se puede hacer y ellos pueden hacer algo que puedan hacer. Es complicadísimo. Pero bueno, no es menos cierto que aquí quien convoque la marcha, el evento, lo que sea... Es que hay que liberarse de los egos y de la gente, de la gente del pueblo, a la gente del pueblo. Eso está claro que es que liberarse. Y así no importa lo que es un fin, el enemigo de mi enemigo, o sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Exacto. Para mí eso es bastante complicado. Muy complicado. Porque yo, no sé, pocas veces, o quizás vaya, para no ser absoluto, no lo he visto. Yo he visto pocas veces que alguien se quite de en medio por el bienestar de los demás. Sí, es verdad. Mira, el evento ese que hicimos, que se hizo, que nosotros participamos, que se llamaba Cuba Libre, ¿no? ¿No fue allá abajo en Biscayne? Bueno. Hace años, hace años que se hizo. El otro que se hizo, sí. Fue hace años y estuvo buenísimo. Pero en Biscayne. ¿Fue en Biscayne o en...? Sí, fue frente al acuario. Ah, sí. Eso estaba cerca del 11 de julio. Sí. Pero fue reciente. Fue lindo, fue bonito. Eso no era Biscayne. Eso no era Biscayne. Eso fue... Frente al Siguarion. Frente al Siguarion. Eso es, ¿cómo se llama? Era para... Eso es una bahía, ¿no? Una... Una... Una barco. Una barco. ¿Qué hay? En 390 y pico. No me acuerdo cómo se llama. Sí, pero recuerdo que igual, aunque ese evento contó con el apoyo de muchas personas, siempre hay gente que se quedaron fuera, que si hubieran apoyado, y gente grande, si hubieran apoyado, hubiera sido aún más grande. Yo creo que aún ese evento no tuvo la magnitud que tuvo el deber de los venezolanos. No, 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 no. Porque a nivel de comisionados, de ciudad y de eso, no hubo... Ese es el problema, que tiene que haber un... Tiene que haber... No hubo ese problema. Vamos a estar claros. Lo voy a poner así. ¿Quién es la persona que convoca y tiene más gente ahora mismo convocando para los cubanos en Miami? ¿Quién es la persona que convoca? Que tenga más, ahora mismo, poder de convocatoria en Miami. Otaola, ¿no? Otaola. Otaola va a ser apoyado por algún político después de estas elecciones. No, no, ahora, en aquel momento, en aquel momento, estoy hablando de aquel momento, muchos influencers estaban unidos. Y sí, y sí, se logró. Sí, se logró. Pero y ahora todo el mundo estaba peleado. Y lo otro es la... Pero estamos hablando de políticos, no de influencers. No, pero en aquel momento no había políticos de por medio, creo yo. No, que a lo que me refiero, si ahora Otaola hace un... Que es la persona que más convocatoria tiene a nivel de pueblo. Creo yo que es la que más personas... No sé si habrá alguien que... No sé si un Manuel Milanés podrá tener el mismo efecto que Otaola. No, no, no. O el mismo Eliezer Ávila, o qué sé yo, cualquier líder por... Pero, por ejemplo, ¿tú crees que vamos a suponer algo? Vamos a ponerlo así. Pero no termine, no termine. ¿Va a sentir el apoyo? ¿Va a tener el apoyo Otaola de... ¿De un político? No, no solo no. De sus políticos, de los que eran suyos. Iliana García, María Elvira Salazar, los que no lo apoyaron ahora en esta elección. ¿Va a tener ese apoyo ahora? Sí, pero yo no me refiero solo a eso. Porque yo te entiendo lo que tú quieres decir. Pero supongamos que la iniciativa sea dotadora. ¿Quién la vamos a apoyar? O sea, en eso sí, perfecto. Ok, yo te doy la razón. Pero yo estoy yendo un poco más allá. Yo estoy yendo a que haya una convocatoria mayor... ¿De quién? ...donde sea todo lo contrario. No supongamos que sea de X político. El que tú quieras. Carollo. Ajá. Vamos a poner Carollo. O sea, y que se le pida a que todos los influencers se unan por esta causa. ¿Tú crees que eso sucedería? ¿No pondrían por encima que la causa es más importante que sus programas y sus views y sus cosas? No, yo creo que sí, yo creo que sí. Fíjate que es diferente. Diferente, pero dependiendo del contexto de lo que sea la marcha. Suponiendo que sea otro 11 de julio. O sea, a esa magnitud, a ese tipo de eventos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí a un 11 de julio. Yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, quiero pensar que sí. Sí, sí. Es como debería ser, ¿no? No solo los influencers, los artistas. Los artistas. Quiero pensar que sí. Pero bueno, estamos hablando también de diferentes generaciones de artistas. Porque cuando tú hablas de artistas, para que haya muchas personas, entonces tienes que contar con artistas que están en el... Tienes que contarnos. No, no tienes que contarnos. Tienes que contarnos. Para atraer a un X público. O sea, si te refieres, por ejemplo, a un 4 de julio, que han habido este tipo de cosas y estos tipos de eventos donde se han llamado artistas de una generación, hasta cierto punto tiene su explicación. Para traer masas. De hecho, en los eventos del 4 de julio lo que llevan es a esa gente para poder llenar el estado. Sí, pero por ejemplo, voy a separar. Si pasaron un 11 de julio, y te lo soy sincero, si pasaron un 11 de julio y dependemos de un artista para convocar a tanta cantidad de personas, más no mal estamos. ¿Sabes lo que te digo? Mal estamos como pueblo, mal estamos como... Porque un 11 de julio se supone que no importa qué artista esté representando la causa de la liberación de Cuba. Exacto, lo que te estoy hablando con respecto... Yo no creo que necesitamos... Es la comparación que hago en cuanto a las personas aquí en Miami, porque en otras ciudades, en otros países, no sé, pero aquí en Miami, en el Bayfront Park, la gente fue por la causa de Venezuela, porque los artistas que estaban presentando eran cubanos. Era una causa más grande, pero yo creo que también está... Habían venezolanos, pero muy pocos. Yo creo que también se podría definir en el tipo de causa, porque cuando sucede algo como eso tan grande, porque además lo voy a decir así para que no se... para que no haya... para que no se mezclen los dos. Por ejemplo, una causa grande así como algo que sucedió el 11 de julio, o supongamos que mañana suceda algo grande en Cuba, así, algo como eso, y haya que ir a un lugar como eso, convocado quizás por lo político o algunos organismos aquí en Miami grandes que le pidan a todo el mundo que se una para esto. Ok, está por ver quiénes participarían, quién no. El error que veo yo no lo veo en ese tipo de cosas. Lo veo que quizás cuando llega un 4 de julio, que es significativo para el país, no simplemente por la vela por Cuba, es buscar artistas que no están realmente... Vamos a poner, que tienen esa doble moral, que son ambivos, que están para allá y para acá. Es donde está el error, ¿no? Sí, sí. Es que eso yo no lo veo. Por tal de convocar masa. Eso lo veo, es que, ¿sabes qué? Perdóname ser tan pesimista, no le veo, no le veo solución. No le veo solución. Es como la guerra ucrania. Quizás, quizás es porque haya cambiado también la parte generacional y se dejan llevar por campañas. No, no, definitivamente. Es lo que estábamos hablando los otros días con el problema de la educación. En un centro de abuelitos te ponen la música de esa gente a todo meter, que a los abuelitos no les importa, pero al que organizó, que a lo mejor tiene 40 o 50 años y quiere estar en la onda y te pone a meter a un volumen que ni los viejos oyen. Sí, tampoco se trata de poner a Roberto Pan. Entonces, se trata de que hay tan poca... Estamos normalizando, que eso no pasaba antes en Miami. Estamos hablando de que nosotros llevamos 18 años aquí en Miami. Y yo veo que en Miami cada cinco años cambia a una manera impresionante. ¿Y qué haces? Si esa gente son parte de la sociedad, si son parte de la mala educación, se está normalizando, ¿qué hacemos? Aguantarte. ¿O protestar? Sí, protestar. Claro, pero que se solucione... Porque el problema es que yo no voy a permitir que... Esos negocios son privados. Sí, sí, sí. Ahí no podemos hacer nada. Claro, pero te digo, si tú vas... Por eso te digo aguantarte. Porque es privado, ¿qué vas a hacer? No puedes... Pero sí denunciar. Tú no puedes denunciar nada que es privado, algo privado. Ok, pero si nosotros somos voces que, de alguna manera, influenciamos en alguien, y esto se puede escuchar, decirle, está mal. Está mal, compadre. Sí, pero tú no crees que a lo mejor... Y los medios tratan de hacer una educación sobre eso. Tú no crees que a lo mejor también, cuando una clínica o un negocio, lo que sea, tenga ese tipo de música constantemente, en un lugar donde a lo mejor los viejitos están ahí o lo que sea, eso no sea contraproducente para ellos, no les perjudique. Porque si yo soy un viejito, que yo voy a un lugar, o joven o lo que sea, que hemos ido inclusive al restaurante a comer y nos ponen esa música y les hemos dicho, no vamos. Eso no puede ser perjudicial para ellos, porque creen, por el hecho de estar a la moda con una música que a lo mejor se ha generalizado, está de moda, todo lo que tú quieras, el viejito también puede decir, oye, a mí no me gusta esta clínica, a ver, me voy de aquí. Y ustedes saben lo que significa que un viejito se vaya a una clínica. Entonces, no sé. ¿Por qué los viejitos no lo hacen? Algunos sí lo hacen. Sí, sí, se van. Si yo estoy tanto el tiempo brincando... ¿Y por qué entonces no cambia la música? Porque la música no hay. Eso es un evento, eso es un día, un evento. Te estoy hablando del día, un evento, que la mayoría de los negocios que tienen a los lados, nos ha pasado cuando hemos ido a la contadora, que tiene al lado una tienda que vende ropa, que ropa, y tienen la música, la bocina fuera, para la calle. Pero la tienda está vacía. Y la tienda vacía. Entonces tú dices, caballero, ¿qué es esto? ¿Dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Es la gran pregunta. Y saltando a... Salimos de Venezuela. Volviendo a Venezuela. Volviendo a Venezuela. María Corina Machado, que aparte hace un mes hoy, lo de Venezuela, que todo esto es, el programa es que hace un mes estuvimos hablando, me recuerdo perfectamente que estuvimos hablando justo cuando pasó, jugando un poquito a los futurologos, en aquel momento, hace un mes atrás, ¿qué iba a pasar? Hicimos encuestas, ¿qué ustedes creen? Esta vez iba a ser el fin de Venezuela. Por supuesto que había diferentes opiniones, no solo entre nosotros tres, sino también en el público. Y no por dar razón ni nada, pero definitivamente siguen ahí en que estaba, sigue la lucha. No quiere decir que la lucha se ha acabado, María Corina aquí lo está diciendo. Asegura que harán ceder al régimen. Tenemos una estrategia robusta. Bueno, yo creo que la lucha sigue, un mes también sigue en el poder, Nicolás Maduro. Bueno, pero yo, a ver, no quiero ser tampoco, pero era de esperarse que esto va a ser. Bueno, bueno. Si no hay, si no hay. Mucha gente en el chat no opinaban que era de esperarse. Mucha gente en el chat decía, no sé si era un optimismo desmedido. Está bien, puede ser. O que estábamos en la época, pero decía, no, no, esto ya se va, ya se cae. Por lo menos coincidíamos en que tenía que haber algún tipo de intervención, de intervención. En eso sí coincidíamos. Pero la presión, la presión que han hecho, ha hecho al mundo mirar a Venezuela. Sí, también. Y yo veo a María Corina con una fortaleza impresionante y con muchas más cartas guardadas. Y sigue ahí, y además no se meten con ella. Hasta ahora ellos no han hecho nada. Si ellos quieren cogerla, la cogen. Pero saben que los Estados Unidos están a mirar. Bueno, voy a ponerte esto para mí, porque María Corina va a hacer unas declaraciones que dice, urgente, María Corina, bueno, lo voy a ponerle por ahí a ejemplo. Que nosotros no lo vamos a ver, porque tenemos un momento. Pues déjemele él. Dale, está bien. María Corina Machado anuncia que en las próximas horas pudiera ser allanada la casa del presidente electo en Mundo González. Yo quiero ver cómo mundialmente se genera la reacción para que entendamos de lo que se trata. Porque hay orden de... Ahora, hablando de eso, que hoy es el cumpleaños, hoy es el cumpleaños del mundo, cumple hace cinco años. Hoy es el cumpleaños del señor, del presidente. Cumple 75 años, como un dato. Y también vence hoy el plazo definitivo para la ley del CNN que no publica las altas electorales. O sea, otra muestra de fraude. Hoy vence el plazo. Hoy vence el plazo. Otra muestra de fraude que al final a ellos les importa y se lo pasan por... El marco triunfo. Por lo que pueda... De los plazos y lo que opine la opinión, lo que diga la opinión internacional y lo que diga Europa, que también está aquí. Sí, lo que pasa es que estas cosas también te hizo son importantes porque es un granito de arena para lo... O sea, todo lo demás mucha gente lo sabe. Lo que pasa es que a veces nosotros igual queremos un resultado... Son pasos a hacer. Pero son step by step. Entonces, esto ahora, según la ley constitucional... Estamos enfocados, Pedro. Es que yo no voy a hacer ese televisor. No sé estoy viéndolo aquí. Yo estoy viendo bien. Yo lo veo bien. No, estás moviendo el zoom. Yo lo veo bien. Hazle así, papá, que él tiene enfoque automático. Pero está bien. No, está bien. Ahí. Trágalo, trágalo. Ahora sí. Ya, ahora sí. Vamos. Sí, está como ahí como... No, no, ya, ya. Ahora sí mejor no. Oye, eh, eh... Coño, ¿de dónde me quedé? No, que lo... Ah, un granito de arena. Y eso, pero porque, porque bajo la constitución, estos 30 días, o sea, 30 días después, no, 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 eh, enseñan las actas. O sea, no la dan pública. Oye, Almagro tuvo unas declaraciones importantes. Las tengo, las tengo, las tengo ahí, y que iba en este momento que la Unión Europea no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. En este caso, este hombre que se llama Borrell, ¿no? Que es el... Pero el Consejo Europeo decidió no reconocer a Nicolás Maduro como presidente legítimo. Es demasiado tarde para seguir despidiendo las actas. Además, es de izquierda. O sea, que es la otra, que se le está mirando la propia izquierda, ¿no? Almagro, por otra parte. Ahí está resustrado de lo que va pasando. El secretario general de la OEA, que yo no creo en ninguno de estos... No, yo tampoco. Sí. Porque además, todas las palabras de él que yo lo oí completo, sí. Yo lo escuché completo. Eh... A mí me da risa porque Cuba no aparece en esa denuncia. Amaro viene a la izquierda también. Yo sé, yo sé. El secretario general de la OEA, Luis Amaro, dice que reitera la orden de aprehensión contra toda la dinamía del gobierno Maduro. Lo que necesita Venezuela realmente es que se tomen acciones concretas. Basta de echarlas... ¿Sí? O... ¿Está bien que lo digas? Mira, felicidades. Claro, claro. Claro. Es el momento también, es el momento de Venezuela. Está bien. Vamos a concentrarnos en Venezuela. Hay una cosa que quería... Venezuela va a hacer un... Esto es lo que quería poner. El dominó de... Porque estábamos hablando del granito de arena, que lo importante que supuestamente es que las... Todas estas comisiones internacionales, organismos, todas estas cosas que denuncian... Están los burocrata. Sí, que denuncian a Venezuela. Es chévere, todo volado. Que los países aliados a Occidente, a todo lo que tenga que ver con la libertad, apoyen al mundo y a María Corina. Todo muy chévere. ¿Para? ¿Con qué fin? Para que si el día de mañana existe una intervención, ¿no? ¿Ya? O se pide una intervención. O sea, son los... Como decir, los pasos a seguir para poder hacer la intervención humanitaria, militar, lo que sea que se escoja. Ahora, me ponen aquí un ejemplo. Granada, 1963. Estados Unidos advirtió que no podían tocar al primer ministro Maurice Bishop. Pero Cuba ordenó su arresto y asesinato. Estados Unidos y seis países intervinieron militarmente. Granada, Maduro y Cuba saben que no pueden tocar a María Corina y Elmundo García. Hay una sola cosa, que sí es verdad, se parecen los paralelismos. No pueden tocar a María Corina y a Elmundo. Hay una sola cosita que es la que yo creo que puede llegar a ser la diferencia para que no suceda otro Granada. ¿Quién estaba de presidente en Granada en 1983? Ronald Reagan. ¿Quién está de presidente ahora? Y qué administración... Tiene que mover las fichas Biden. Imagínate tú. ¿Y qué administración? O sea, ¿qué tipo de administración? No, y es un año complicado, cabrón. Es un año de elecciones. Y es un año de elecciones. O sea, que... Fíjate que la gente... Te digo para las personas que me están diciendo, no, son los pasos a seguir para la intervención de parte de Estados Unidos. Estando Biden de presidente. Oye, ojalá me cae la boca y Biden sea el liberador de Venezuela. Y la parte jodida es que si Estados Unidos no hace nada, coño, ahí se mueve. Yo confío más en este señor que está pidiendo dinero, que está pidiendo mucho dinero a... Eric Pring se llama, ¿no? Sí. Es el que tiene la ESO militar privada más grande del mundo. Que según Jaime Bailey, tengo que decirlo, que... Sí, Jaime Bailey está dando unos reportajes espectaculares. Bueno, se echó para atrás, dice el papá, en una que... Sí. Pero bueno, a veces no los periodistas, sino las fuentes. En la que dijo... En la que dijo Estados Unidos iba... El secretario había dicho que estaban listos para la intervención. Y es mentira, fue una fuente que te dieron mal el... Pero... Fallan también los... Sí, claro, las fuentes hay veces te engañan y lo hacen para eso mismo, a veces te quedan mal. Este señor se está pidiendo dinero y dice que sería una... ¿100 millones fue? 100 millones. 100 millones. 100 millones. Que Anonymous está negociando para hacer el pago. Yo eso... Eso que a mí esto me suena. Anonymous. Todo eso suena a conspiración, pero ese señor existe y es verdad. No, ese hombre sí, pero anónimo. No, no, no. Anónimo, me imagino que sean intereses. Pero, coño, ¿ustedes creen que... Porque este hombre es un mercenario, ¿no? Bueno, le voy a decir... Sí, la palabra es mercenario. Pero es un ejército privado. Es un ejército privado. Pero, ¿ustedes creen que a estos niveles, con esto que se está... Se reunió con Bukele. Este tan fácil así de que lo estén hablando así que todo el mundo sepa. Sí, sí, sí. Porque es legal tener... Él es legal, es legal. No, no, no. Yo me refiero a que están... Ay, Armando. Están adelantando una estrategia públicamente. Bueno, la estrategia militar... No es la estrategia militar, pero... Estás avisando. Pero estás avisando. Tierra avisando. No, 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 no decían eso. Por eso dicen que Maduro está en un búnker ahí, escondido, 24 horas. Bueno, pero ¿de qué otra manera se puede hacer saber de que ese hombre está dispuesto a hacer...? Yo no sé, pero cuando el río suena, ese es otro bicho. Quizás es otra bomba de humo para asustar a Maduro y que el bún se vaya. A lo mejor no hay ningún anónimo negociando con nadie. A lo mejor todo es una falsa alarma. Y hoy, ¿cómo están las redes, la internet y las compras? Bueno, la internet, ¿cómo está? Yo te digo... Sí, sí, el foco está hoy fatal. Hay mucha humedad. Echa más para acá el micrófono. Pégame al micrófono. Hay mucha humedad. Y bájame. Digo yo. Bájame al micrófono. Oye, Trump dijo, hablando de Zuckerberg... Aunque, espérate, antes de pasar para lo de Zuckerberg... Este último video que salió, de que está muy trending esto, ahora, últimamente. No viva muestra a un grupo armado presuntamente vinculado al tren de Aragua, una peligrosa banda criminal venezolana en un complejo de apartamentos en Aurora, Colorado. Según la concejal Dani Yurinsky, la pandilla ha tomado el control del lugar que ahora es hogar de muchos migrantes. No, eso es porque está muy tarde, mientras se está muy flipando, fueron los balcones a la vez. Ah. No, no. ¿Eso es esto? ¿Eso es esta pandilla? Esa es la pandilla. Esa es la pandilla. ¿Eso es el tren de Aragua? Esto es, pues, un ring? No. Esa es una de... Esa es un ring tomando... Yo te mandé otro de la calle, en la calle también. Ah, ese no lo tengo aquí. Ese no lo tengo aquí. Pero hablando de, bueno, es que en el mundo, todo lo que está pasando en la migración es una cosa loco. Hablando un poco de lo de Trump, con Bill Consockenberg, que dijo que si sale presidente y se prueba, no, si vuelve a manipular, si vuelve a manipular. Sí, pero si prueban que vuelva a manipular, porque no pueden asumir ya que... Las elecciones, como lo hizo en el 2020, que además se criticó, se dijo, lo decíamos, lo comentábamos, y todo el mundo decía que era mentira. Ahí está la desoneración de culpa que él estaba buscando. Exacto. Si vuelve. ¿Y la qué pasó? Me extraña que Trump haya caído en eso, ¿sabes? En decir si vuelve. No, porque ahora es un arreglo. Un arreglo, un arreglo. Tiene que haber algún arreglo. Debe haber algo detrás. Porque no puede ser ni... Debe haber algo detrás. Porque además... Mírate con fichas contra los demócratas. Mírate con fichas ahora mismo. Y tú sabes, y... Porque al final también... Porque lo deben tener cogido hasta por todas partes. Y está en juego también, porque acuérdate que Trump habló de los mons, lo que supuestamente tendría como oposición, vamos a ponerlo así. La guerra de Twitter, de X con... Entonces ahí hay una cosita complicadita. Oye, investigación del FBI por atentado contra Trump sin avances concluyentes. ¿Qué tal, chico? Si esta gente no falla. Es que somos nosotros los que estamos trabajando. Según el FBI dijo que todavía no hay un motivo claro, ni ningún cómplice del tirador que tuviera conocimiento previo del ataque contra el presidente Trump. No hay un motivo claro, pero no se da. Pero a ver... ¿Cómo es posible para la gente? Yo creo que hay cero información al público, me refiero a esto. Cero. Cero. Y eso lo han tratado de tapar, porque acuérdate que... Hay una cosa que es real. Cuando Trump, cuando pasó lo del atentado a Trump, que todas las noticias giraban alrededor de eso, sabían que eso le estaba dando la presidencia así, pero... Al surgir Kamala Harris, esto lo han silenciado totalmente, porque ahora toda la propaganda de los medios es la nueva mujer afroamericana. ¿Tú viste lo que te mandé ahora del grupo de mujeres que están en contra de ella? Sí, pero... Afroamericanas. ¿No lo voy a poner? Es larguísimo. No, pero bueno, pero... Pero bueno, una pila de afroamericanas diciendo que... Que no, que ella no la representa. Están en contra de este y a favor. ¿Cómo? Biden-Harry con una desaprobación del 55%. Biden-Harry no, Harry... Digo, sí, Kamala, Biden-Kamala. No, tú dices en la administración actual. En la administración actual, una desaprobación de más del 55% a nivel nacional. Y ella sola tiene una aprobación de 48%. ¿Cómo tú explicas eso? No, y otra cosa, por ejemplo, es verdad que el vicepresidente siempre tiene como un puesto así como que estás pero no estás, eres él. Pero hay ciertas cosas que sí se le dieron a ella de encarguete tú. Y una fue la frontera. O sea, la frontera estaba a cargo ella. Yo no había ido, el desastre que fue, cuánto me sabe. Entonces, ¿cómo tú vas a decir? Como cuando estás postulando para la presidencia, decir, ahora cuando entre la presidencia lo voy a hacer bien. Lo voy a arreglar. Lo voy a arreglar. Pero ¿por qué no lo arreglar ahora? Pero lo triste no es que lo diga ella. Lo triste no es que lo diga. Lo triste es que hay personas que se lo crean. Eso es lo peor. Porque que lo diga es lo que tiene que decir lo que le dicen. Tú tienes que decir esto para ahora poder salir. Aunque igual yo... Que hay personas que te van a creer. Yo no me jodio. Yo no creo en ninguna encuesta. No, la encuesta ni a favor de Trump ni en contra de Trump. No, yo no creo en ninguna encuesta. Yo no creo en nada. Oye, a Trump lo recibe... Yo creo más en esto, pero sí hay que estar más pendiente a... Como siempre, en las elecciones hay que estar más pendiente a todo. Porque esto también lo vemos en el 2020. Pero Sabana, Georgia. Ella fue a Sabana, Georgia, ¿no? Ella. Y mire todo lo que tiene que ir. Me ha dicho que pasa en el camino y ahora a Trump. Sí. Sabana, Georgia es una comunidad yo creo que bastante afroamericana. Por lo menos cuando nosotros hemos oído lo que se ve. Casi todo sobre el norte. A ver, esto no es un problema de racismo ni nada. Tú vas a Jalía y lo que vas a encontrar es más cubano. Vas a Adorario y vas a encontrar más venezolanos. Vas a Sabana, Georgia y vas a encontrar más afroamericanos. Es así. Por lo menos cuando hemos oído lo que se ve. Bueno, pero aquella vez que fuimos también nosotros estuvimos más en la parte más vieja. Sí, pero cada vez que parábamos. Cada vez que parábamos. Era la parte más turística, no la parte de... Era bastante. Pero bueno, la parte más turística era el centro Sabana. Era lo más... Después le tengo una anécdota. Algo que me pasó ayer. Dime. Ayer yo estaba... Voy a West Palm Beach y voy con Liane y me dice, vamos a entrar a esta tienda. Dice, porque aquí si todo está espectacular. Ella me dejó en la tienda y va a donde ella tenía que ir. El tema no es una racista, ¿no? Acabando de entrar a la tienda, viene un afroamericano en la tienda con un calzoncillo. Casi se le veía todo y viene para arriba de mí. ¡Ah, bueno, es money! Digo yo, frío, esto es todo. Y menos más que eso era fino. No, yo riendo porque Liane me dijo, eso de arriba, eso sí es Estados Unidos, Estados Unidos. Aguántate. El señor estaba drogado, bolsito. Esto es una cosa que... A ver. Esto que ya estás pasando a otro tema. Sí. Ah, pero antes de que pases a otro tema. Vamos a decir que este programa, caballero, llegue a ustedes de cortesía de Johnny Cuba, la cerveza que toman los tres de la mano, un pequeño comercial que tenemos que cumplir con nuestros anunciantes. Así que Johnny Cuba, cómprenle a su supermercado local. Esta es la mejor cerveza ahora mismo. Ahora que viene el Labor Day, que estamos fin de semana largo. Fin de semana largo. Aprovecha. Barata y buena. Sí, señor. Cerveza de verdad con tremenda calidad. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, para cambiar el ambiente. Ahí. Ahí nada más. Johnny Cuba, caballero. Ese cuento tenía que haberlo hecho después, para cambiar el ambiente. Bueno, vamos a ver, a ver qué otra cosa trae de ti sobre ahí. Esto está trending hoy en el Twitter. Fue un segundo y vamos a compartir pantalla. Feministas, dice, no feministas, todos los hombres son violadores en potencia. Escuchen la respuesta de... Si queremos entender el fenómeno, hemos de analizarlo. Y estarás conmigo que cuando hablamos de agresiones sexuales, los agresores son hombres. ¿O no estamos de acuerdo en esto? Antonio, te quería preguntar. A ver, te voy a poner dos ejemplos. Mira, todas las prostitutas son mujeres, pero no todas las mujeres. Mujeres son prostitutas, ¿verdad? Exacto, es lo que estoy diciendo. Y te lo voy a mejorar. Creo que tú eres una lerda, pero no todas las julias y todas las mujeres lo son. Entonces, si te parece... Disculpa, me estás faltando el respeto. No, no, no. Me estás faltando el respeto. Lerda, te traduzco... Lerda, te traduzco... No, lerda, es torpe. Porque voy a colgar la llamada en un segundo, yo no tolero que nadie me falte al respeto. Pues si cuelgas, lo que haces es coger el diccionario de la academia y verás que lerda significa torpe. Que es lo que tú estás siendo diciendo que todos los hombres somos potencialmente unos violadores. Porque lo que somos todos los hombres... Yo te recomiendo que cojas un libro de feminismo, por favor, y de filosofía. Tú coge un libro... Y entiendas el concepto en potencia. Ya, ya, ya. Tú coge un libro en general que me temo que te hace alguna falta. Porque lo que somos todos los hombres, somos los primeros, creo yo, en entender lo que os pasa a vosotras... Lo que os pasa a vosotras y en intentar ayudaros a que no os pase. Entonces, es tan indignante y tan indecente que te permitas decir que todos los hombres... Espera, espera, Antonio, no, que no quiero que corres. Y no me hagáis más, no me interesa. Julia, perdóname. Julia, que no quiero que... ¿Julia, estás ahí? No, Julia, deja Julia, tranquilo, que se me va a pasar el cabrón. Pero, espérate. Hay otra... Esto fue... Bueno, vamos a comentar primero este. Vamos a comentar el primero este, porque es que lo otro es... Lo otro también... Está genial el whatsapp entre una feminazi y otro... Yo no entiendo estos muchachos jóvenes hoy en día, la generación esta de cristal, esta. Que barbaridad. Yo no explico nada, la verdad. Papá, tengo que meterme ahí contigo. ¿Qué pasó? No, no, porque es que hay personas mayores que también opinan lo mismo. Entonces ahí se demorona los muchachos jóvenes. Ok, está bien, pero eso quizás... Un problema de mentalidad, ¿no? Eso quizás... Está bien, perfecto. Pero no podemos negar que generacionalmente ahora se ataca mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más ahora. Hay mucho más que antes. Antes siempre existía. Además, hay más visibilidad también. Más visibilidad. Bueno, y la visibilidad... Gente lerda, ¿te se refieres a gente lerda? ¿Eh? A gente lerda. Sí, gente lerda. Yo no sé, no sé, de verdad. Es que lo veo todos los días. Y asumir que los hombres somos potencialmente... Claro, es una rebelde estupide. Potencialmente violadores. Violadores. Eso no es estupide. Bueno, pero si no lo vimos, que el gallo es un violador de la gallina. Claro, es lo que te dice. Si te acuerdas que el video... Bueno, escucha el whatsapp este. A ver. Esto es entre una feminazi. A ver. Pues, ¿qué quieres que te diga? La probabilidad de cruzarme con un tío por la calle y salir mal parada es infinitamente mayor a que me cruce con una mujer. Asúmelo. Son datos. Eres un asesino violador en potencia. Le pregunta. Y le dice... Responde la persona que está escribiendo. Ya que te gusta tanto generalizar. ¿Sabes cuántas mujeres han muerto este año por violencia de género? Dice ella. Demasiadas, sean las que sean. Dice 44. ¿Sabes cuántas mujeres ejerce la prostitución en España? Dice, demasiadas también. Bueno, aproximadamente 100.000. Dice, no sé qué coño me quieres decir con eso. Dice, pues, ¿qué quieres que te diga? La probabilidad de que seas puta es de 2.272 veces superior a que yo sea un asesino. Asúmelo. Son datos. Eres una puta en potencia. Invesino. Para ir a la palabra. Apartar. Ya volví. Apartar. Apartar. Qué barbaridad. A ver. Son cosas que yo me digo ya sinceramente. Vamos a ponerlo al revés. Porque esto está pasando en una cadena de televisión. Oí, ¿no? Entonces, no en las redes sociales. Que es el programa de Los Tres de La Habana. Que viene aquí y entró y dijo eso. No, no. En un programa de televisión. Ya que asumimos que toda la sociedad está como está. Y que lo que se escucha en la música de los viejitos. En los viejitos. En un programa de televisión. Que entra una mujer. Que primero, para poder ser mujer. Tiene que haber sido engendrada entre un hombre y una mujer. O sea, hay un hombre. Hay un padre. Hay tíos. Hay abuelos. Familia masculina. Insultando a toda su familia masculina. Exactamente. Y lo otro. ¿Cómo le permiten entrar ahí y decir que todos los hombres. Los que están ahí viendo el panel. Los que están viendo la televisión. Son violadores en potencia. Llévalo al revés. Que entre un hombre y que diga. Todas las mujeres son potencialmente putas. Son potencialmente no putas. Prostitutas. O sea, ¿qué le pasa con ese hombre? Al momento lo vetan de todos los canales. No lo dejan más nunca ser persona. Es lo que te estaba diciendo hace un momentico. Se le está dando demasiada importancia a esta generación. Con ese tipo de estupideces. Yo creo que es un problema de mantener a la gente entretenida con estupideces. Y no pensar en construir. Caballero, es mucho más allá. Es una política de no crear familia. De dividir. De que cada cual siga solo. De que no haya un núcleo familiar. Están destruyendo los núcleos familiares. Yo conozco matrimonios que se han ido a la mierda por esa estupidez. Por esa estupidez. No, porque yo quiero mi independencia. Yo quiero ser yo. Y al final, hoy en día, está más sola con Forra Cadre. Y perdió familia. Perdió a todo el mundo. ¿Sabes? Yo creo que eso está muy bien pensado. Menos población, menos todo. Es la agenda que tienen ellos. Exacto. Sabes que, ahora pensándolo así, estoy en desacuerdo contigo cuando dices que son personas que se le dan oportunidades. Te entiendo el hecho de que estés diciendo que eso es tan lerdo, usando la palabra, tan torpe. Entonces, el hecho de tener personas ahí en el mundo que piensen de esa manera, porque están todos sus derechos. Y que se le dé la oportunidad de tener una exposición. Pero como no podemos controlar la exposición que puedan tener. Porque no se puede controlar. No la podemos. Ellos ya ahora, las redes sociales, cualquiera tiene y dice. Y hace lo que sea. Inclusive no puedes controlar los medios que quieran invitarlos. Tú tienes la posibilidad de no escucharlo. No seguirlo. Sí, pero correcto. Pero yo creo que en vez de decir, claro, no le hagamos caso a esto. Ha sido el gran error de las personas inteligentes. Que piensan y dicen, esto es una estupidez. Esto que están haciendo esta gente. No, porque se han ido colando. Exactamente. Se han ido colando a no darle la batalla. A esa gente lo que hay que hacer es darle la batalla. A no darle la batalla. Y con argumentos acabados. Como el argentino este que los coja todos y acaban. Claro. Austin Laje. No, no. Un muchacho que... Ah, el otro, el argentino. Y Roma Dayardo en España. Sí, Roma Dayardo. Porque si no, se cuelan. Yo entiendo lo que quieres decir. Pero vamos a ser pragmáticos en un sentido. Desde este punto de vista. Desde hace muchos años para atrás, estas cosas no tenían este tipo de exposición. Y éramos una sociedad mucho mejor. Bueno. Ahora tienen esta... Sí, bueno, no. Sí, no, éramos mejor. No, para nosotros, para nosotros. Bueno, en general. Porque además no podemos aplicar de que tenemos que dejar que una persona como esta pueda salir, no en una red social desde su punto de vista o desde su canal que tiene toda la libertad del mundo de hacerlo. Estamos dándole un canal de televisión. Estamos dándole un, papá. El pragmatismo mío es ese, que no podemos controlar eso. Ok. Sí lo podemos controlar. Se lo están dando. Se lo están dando. Le están dando una exposición a nivel nacional en televisión nacional donde hay desde este pequeñito hasta el mayor que puede escuchar ese programa. Y eso es lo que podemos controlar. No invitándola, que ella tenga su posición. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Cómo tú controlas a la persona que le invita? Como se controlaba antiguamente y existía. Había gente también lerda antiguamente. Y no eran invitados, no se les daba ese tipo de voz. Porque había otras cosas muchas más importantes, como construir, como sentido, como una sociedad. Yo te entiendo. Yo estoy contigo ahí perfectamente. Pero a lo que me refiero es que no existe la manera ahora mismo de coger y yo decirle al canal 41 Mega TV. No, no. No me invites a estas personas. Yo lo que pienso es... Y la única manera que encuentro práctica es... Tiso tiene que ser aplicando el sentido común de la persona como tal. Él es el cuento que yo siempre te he hecho. El cuento de que si yo voy por una playa y una persona se está ahogando, yo no me meto porque yo no soy esa esbabida. Pero es la sociedad al revés, papá. Hoy lo que le gusta a los medios es lo peor. Lo peor de la sociedad es lo que más se vende. Ahí está la respuesta. Es lo que más se vende hoy día. Eso es a lo que me refiero. No, no, no. Pero ¿cómo lo combatimos? Que es lo que mi respuesta para el matismo es... Bueno, como mismo lo acaba de combatir el señor que está invitado ahí. Sí, exactamente. Pero ese es su trabajo en ese momento. Ahora, ¿dónde está el problema? Que para llegar a eso, esa gente que está trabajando ahí, posiblemente generacional también, que tiene un mojón en la cabeza, invita a una chiquita como esta a hablar de ese tupidente. Porque lo que quieren es el rating, lo que quieren es el rating, no les importa la educación de nada. Lo que les importa es la polémica porque es la única manera de poderle traer... A ver, es complicado. A ver, exactamente, yo no estoy en contra de tu punto. Yo lo sé. Yo estoy buscando la... Sí, tú te estás yendo a cómo lo controlamos. ¿Cómo podemos combatirlo? Porque de la manera que tú dices, que sería la ideal, es una utopía, no se puede lograr. Yo no me refiero a que haya que controlarlo. Yo estoy de acuerdo en que cada uno tiene que tener su expresión. Pero no es lo mismo utilizar o que una televisora se permita utilizar a una persona como esta por rating o por lo que sea que sea, con esa cantidad de estupidez hablando. ¿Te acuerdas? Te ponen tela de juicio a todo el que trabaja, inclusive en ese canal. ¿De acuerdo contigo completamente? No se lo ves, o sea, te estoy hablando... Pero no podemos controlar lo que no se lo ves. No, yo no estoy hablando que lo controlemos. No les importa, caballero. Ustedes no se acuerdan los programas aquellos de no sé qué cosa, Harry, creo que lo veíamos en televisión, que es como decir la doctora Polo, o decir... Todos los programas estos de escándalo, de... El americano, dice el programa americano. De Laura Bosso, todo eso vende, vende, porque la persona le gusta ver reflejada la desgracia de otro, y es un morboso, y a la gente le gusta toda esa montería, toda esa estupidez. Todavía hay puntos, caballero, que por sentido común pueden ser salvados. Porque imagínense mañana que yo me haga una compañía, una productora pornográfica, y que yo tenga, que yo quiera poner un anuncio en televisión pornográfico, dirigido... No te dejan, claro. No me lo dejan hacer. Entonces todavía hay puntos que pueden ser salvados. Temas legales, puntos legales. Hay temas... Y por pudor, y por sentido común social. Pero yo no creo ni en el sentido común, ni en el sentido de pudor. Si no, legalmente. Porque legal, porque el sentido común es el sentido de, con la sociedad, o dependiendo de quién es el dueño, cambia y se va a partir. Por eso existe la legalidad. Hablando de sentido común, hoy tenemos a Hugo Spinelli aquí, que va a hablar de un gran compositor, y de un gran artista. Y en esa época, en esa época, las canciones eran totalmente diferentes. Ah, bueno, sí, imagínense ustedes. Entonces son el reflejo de una sociedad. Hoy estamos viendo... El problema es que es lo que hemos dicho, empezamos a normalizar todo este tipo de estupideces y todas estas cosas, y ya va a haber un momento que nosotros no vamos a poder enseñarle nada a nuestros hijos, porque los patrones están totalmente... No, sí, a eso me refería, a no normalizarlo, o sea, a discutirlo, a argumentarlo, a no dejarlo por... Ah, son unos locos, porque al dejarlo por son unos locos, se te cuela... Pero al ponerlo en la televisión, lo estás normalizando. Sí, 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 totalmente. Sí, pero no lo puedo controlar, yo lo te digo... Sí, lo puedo controlar, no llevándolo, no llevándolo, no llevándolo, no llevándolo. Tú me decías... No, pero... Piso, hay un... A ver, yo creo que no me hice entender, no lo puedo controlar yo, Tirso, Germán, Anita. No, no, yo lo sé, yo lo sé. Me refiero a eso, no a la... Yo me refiero al nivel responsable, como social, que debe tener un canal de televisión. Sí, claro. Es lo mismo cuando tú desinformas y das una noticia. Sí, claro, pero eso son... Es lo mismo, tú tienes un nivel de responsabilidad. Lo tenemos en la política también, nosotros están desinformando totalmente, entonces es lo mismo. Bueno, tenemos que hablar un momentico, antes de traer a Hugo Spinelli, vamos a hablar de Nick Top, donde el arte se encuentra con la belleza, ahí tienen el número en pantalla, 305-617-38. Caballeros, Nick Top Aesthetic, está ahora mismo el número uno, ¿no? Número de la Florida. Porque hay que operarse para lucir un cuspón. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Ellos hacen todo, para mujeres, para hombres, y además tienen muchos planes. Así que, Nick Top. Nick Top, tú me haces bella. Nick Top Aesthetic, pónteme ya para Big Top, aquí tú serás la estrella. Nick Top. Sí, señor. Bueno, ¿qué hacemos? Regresamos enseguida, vamos con Hugo Spinelli. Y no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Y aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Todo bien, estoy grabando. Abuelo, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Bien. Me metimos aquí, esto me permite ahora poner pausa, boom, boom, y virar y venir enseguida a estar en vivo. Estábamos, mi mamá dio un adelanto que ibas a hablar de un cantantazo. Sí que tú me querías hablar de Agustín Lara. Primero dime el nombre, que me dejó muy fascinado cuando me dice el nombre. Ángel, Agustín, María, Carlos Fausto, Mariano, Alfonso, del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre de Pino. Ángel, Agustín, María, Carlos, Fausto, Mariano, Alfonso, del Sagrado Corazón de Jesús, Lara y Aguirre de Pino. Aguirre de Pino junto, ¿o no? Aguirre de Pino. Pero bueno, la mamá era María Aguirre de Pino. Entre once y doce de apellido. Sí, sí. Hombre apellido de poñón. ¿Tú sabes que es uno de los creadores más fascinantes que ha tenido la obra hispana? En mi modesta opinión, ¿no? Porque era un tipo que nació en Trebaquetá, ¿cómo es? Tengo que leerlo, no me acuerdo, sí, no lo puedo. Él dice que había nacido en Tracotalpan, pero después decían que fue un misterio siempre. Fue algo de María, María Félix. ¿Eh? Fue esposo de María Félix. Él tuvo muchas mujeres, todas bellísimas. Sí, porque no era un tipo graciado. Y no, no era un tipo graciado, además de eso. Era un tipo feo. Era feo, flaco, tenía un navajazo en la parte inferior izquierda de la cara. Sí, se ve. De una mujer que lo picó. Ah, ¿una mujer también? Sí, 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 ¿cómo no? Porque el problema es que desde niño, ya llega un momento, el padre se va de la casa. Arturo Lola, que era su papá. Y los deja solos. Y él empieza a trabajar. Y le decía a la mamá que él estaba trabajando en el telégrafo de noche. Porque él había estudiado Morse. Pero no, estaba en Lupanares, en Prostíbulo. Como la mayoría de los cantantes de las canciones más bellas del mundo y más románticas. Mira, no mira la cicatriz, dice cómo se le ve. Lo picaron con una botella. Bueno, además, con lo feo que era, además le metieron esto. No, es que él era enamorado. Entonces tenía una muchacha que era una prostituta. Era su pareja. Y él salió con otra. O por ahí, los ceros, una bronca. ¡Bang! La bajazo, ya tú sabes. Y entonces fue un tipo que empezó a componer muy temprano. Pero ya a los 12 años, él empezó a tocar piano ya. Hijo, en los cabareños, en todos lados. Y cuando vieron lo bueno que era, y lo versátil y lo dócil que resultaba trabajar con él, le dieron un programa que se llamaba Agustín Larr y su piano. ¿No? En la GQW, una de las grandes emisiones de México. ¿Era buen pianista? ¿Eh? ¿Era buen pianista? ¿O era un pianista más bien que se acompañó? ¿Era qué? ¿Buen pianista? Sí, bueno. O un pianista que se... No era un pianista clásico. Ya. Pero era un... ¿O un acompañante? Sí, era un pianista y además compositor. Sí, sobre todo compositor que es como... De una puntería. Entonces empezó a trabajar ahí. Con él empezaron Pedro Vargas, Toña La Negra, José Mojica. Empezó a trabajar con Toca Serien después de Quinta. Que después fue Fraile, ¿no? Me dices. Sí, este es José Mojica, que era un actor mexicano. Muy cotizado, muy bien mozo. Pero entonces, un día que fueron... Estaban en Argentina, Pedro Vargas, él y Agustín. Él le confiesa que se quiere meter a Fraile. Fraile. Y Lara, que no podía vivir sin mujer, no concebía la existencia sin una mujer al lado. Le dice, ¿y la mujer? Dice, bueno, yo... Mi experiencia con las mujeres es muy poca porque yo he estado solamente en mi vida una vez con una mujer. Enamorado solamente una vez. Una vez había estado con una mujer. Él llevaba su alma a la buena mesa. El pobre, ¿no sabe cómo es eso? Ah, bueno, no me lo puedo decir también. Y entonces, el... El Lara hace impresionado por aquella cosa, ¿no? De un hombre tan noble porque el padre Mojica era un vacilón de tipo, ¿qué era? Pues le hizo solamente una vez. Solamente una vez, ¿sabe la vida? Así es que le salían las letras con esa facilidad asombrosa. ¿Qué canción más sencilla y linda, eh? ¿Eh? ¿Qué canción más sencilla y linda? Ahí estaba el secreto de él. Porque cuando él le hace, acuérdate de Acapulco, María Bonita, María Bonita, María de Alarmo. Bueno, ¿cómo se casa con María Félix? Y cuando usted pone la letra, es simplemente el relato de un momento, de una tarde que él inmortalizó ahí. Bueno. Con la suerte que todo le pegaba, le salía bien, tenía mucho talento, un talento enorme, ¿no? Armonizaba muy bien. Pedro Vázquez fue su gran intérprete. Todo el mundo cantó a Gustavís Lara, vamos a partir de ahí. Mexicano y no mexicano. Pero con Pedro sí grabó a dúo incluso. Aquel amor que más citó mi vida. Ahí lo hicieron a dos voces, ¿no? Claro que era una cosa entre amigos, ¿no? Y es un momento que dice, Pedro Vázquez, que no se me muera. Si se me muere, la mato. Y o sea, vivía la vida, vacilaba. Sí, esa era de la serie con Pedro Vázquez. Además, Pedro Vázquez cantó con todo el mundo de Cuba porque su dúo con Bení Moré fue inmortal también. Que cantaron cosas de la serie de Rodríguez. ¿No? Ahí estaba, pusiste a pasar por ahí por Xiomara Fernández. Ese es con Abba Garner, creo. Xiomara Fernández. Xiomara era una mujer preciosa. Yo vivía enamorado de Xiomara cuando era chiquito. Lleva como cuatro años, una cosa así. Entonces, ella era cuñada de José Carías Talete. Y empezó como actriz en la Corte Suprema del Arte. Además, está decirte que José Antonio Alonso, cuando la vio, que le decían el galán de las mil novias, se enamoró de ella. Pero antes de eso, antes de ella comprometerse seriamente con José Antonio, la le evacúa. Y cuando la ve, le hizo dos canciones. Aquella vez que me miraste y Román Seguajiro, una cosa así. Le mandaba todos los días un ramo de frosas a CMQ. Y entonces ella dijo, Agustín, por favor, la gente se va a creer en otra cosa. El problema es que yo tengo que darte un testimonio de que estoy pensando en ti. Entonces, a partir de ese momento, le mandaba todos los días con un... Un Cadi, un... ¿Cómo se llama? Un empleado del hotel, ¿no? Una rosa. Porque era un romanticón. Se la quiso llevar para México para trabajar con él en película. Pero ya le proponen matrimonio, en serio, en un viaje que hicieron. Y él le dijo, mira, yo lo siento mucho. Yo lo admiro a usted tanto como hombre y como creador. Pero no, 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 no para casarme. Lo siento mucho. Y estaba enamorada de José Antonio. Claro, decir Agustín Lara es decir lo más grande del mundo. Pero eso fue trascendiendo después más todavía. Porque también decir José Antonio Lomso era decir la estrella rutinante de lo que era la animación en Cuba en ese momento. ¿Y esta es la... Gigi, esta que me dice Gigi... Gigi Asca. Esa es mi amiga. Gigi fue como la quinta mujer de él. Mucho más joven que él, ¿no? Mucho más joven que él. Con esos ojos verdes preciosos. Y aquí tenemos a Franco. Francisco Franco. ¿Tú sabes qué le hizo? Murcia, Granada, Madrid, Silberio. Dedicado a Silberio y al Torero. Y al Torero porque era fanático del deporte taurino. Pero todas esas canciones que hizo, sobre todo Granada, que le dio la vuelta al mundo. Y Madrid, la tierra del Chotis, como dice él, ¿no? Si cuando vayas a Madrid, chulona mía, quiero hacerte emperatriz de lavapiés y afombrarte con gardenias la gran vía y bañarte con vinillo de Jerez. ¡Ay, qué cabrón de la vida! Pero nunca había ido a España cuando ha hecho otra de esas maravillas. Al punto tal. O sea, increíble. ¿Hizo las canciones a España? Sin ir a España. Granada, la canción de Granada. Sin ir a España. Sin ir a España. ¡Qué locura, Dios mío! ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer unas canciones que retraten también un lugar sin lugar? En el año 65, si mal no recuerdo. Entonces, porque le hicieron varios homenajes ahí en España y esas cosas, ¿no? Sí, esto fue en el 64, creo. Sí. Y a Evo Moreno le entrega una placa a Agustín Lara en el año 64. Pero entonces, en el 65, parece que Franco se sensibilizó con él de un hombre que quería tanto España que le había hecho todas esas maravillas. Y le regaló una casa nada menos que en Granada. Que Granada es un lugar... Dice, bueno, si yo pudiera morirme y ser un fantasma, que me enterraran en Granada. O que Granada es una cosa así de sublime. Bueno, no por algo fascinante. Y eso está enterrado él, ya cuando muere, lo enterraron en la rotonda de las personalidades ilustres de México. En el DF, ya tú sabes, ahí la crema y nata. Porque mira que en México teníamos gente grande, ¿no? ¿Te acuerdas el cuento de Dios como estaba haciendo el mundo? No, no me sé cuento. ¿No? No. Estaba parado así el arcaje Gabriel detrás de Dios, viéndolo como hacía el mundo, ¿no? Dice, señor. ¿Qué digo? País con dos océanos. Con petróleo, con oro. Todo el mundo. ¿Qué país es ese? Dice, México. Dice, no le está dando demasiado. Dice, no olvidéis que también le estoy dando al mexicano. Los pobres mexicanos los odian por el todo. Ya tú sabes. Pero lo cierto es que México hasta ha sido grande. ¿Y en la música? Por favor, lo que hay en la música. Pero es que Agustín Lá, tiene mucha influencia de la trova yucateca, de todas esas cosas, ¿no? Hizo una canción basada en un libro, Santa, también dedicada a una prostituta. Date cuenta que lo mismo Manuel Corona. Era lo mismo la mujer de la casa que la mujer de la calle. Claro, pero es que donde nacieron muchas de las canciones inmortales, han sido en ambientes de lujuanares. Porque ahí tenían que buscarse la vida, porque esos trovadores que iban al centro del romanticismo en la canción, no fueron populares en su época. ¿De verdad? ¿Nunca? Fueron post-mortem. Ya, post-mortem fue. Bueno, pasó mucho con muchos artistas plásticos también. Sí, también. Muchísimo. Pero bueno, Manuel Corona muere el 9 de enero de 1950, de frío, en la trastienda de un cabaretucho de mala muerte, de un bar, en la playa Mariana, que se llama Jaroquito. Y dice, ah, aquí se metió un vagabundo y se murió. Porque no tenía ni un niño de dormir. Y entonces, un chofer de la ruta 32 se asoma y dice, coño, caballero, ese Manuel Corona. El hombre que hizo Longina. Longina. Por favor, Santa Cecilia, Aurora, el cantor de la mujer. Síndo, hubo una época en su vida que vivía en una caja de un piano. Una caja de piano abandonada y dos mías. Porque además todos estaban arrebatados los nervios. Lo que me interesaba era la buemia. Eso yo creo que no ha cambiado ni cambiará con los artistas. No, no, no. Siempre tenemos algo que nos falla. Abuelo, espectacular historia de Lara. El Flaco de Oro. El Flaco de Oro. Pero me gustaría, para despedirnos, una vez más los nombres y apellidos. Para que la gente que entró ahora le pueda ver el... Los nombres eran Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso, del Sagrado Corazón de Jesús. Esos eran los nombres. Lara. Y ahí se despido. A mí que la vieja estaba loca porque... Imagínate, aparte nunca lo voy a llamar por ese nombre para pedañarlo. Antes se usaba eso también, ¿no? A ver dónde están. ¿Qué ruido? Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso, del Sagrado Corazón. Sí. De Jesús. ¡Ponte la chacleta, compadre! Eso no voy a... ¿Y cómo se llama? Es lo que te decía de mi hermano Isabel. Isabel Osteria María de la Soledad. ¿Y yo me llamo Antonio Eduardo Juan de Jesús? No vamos, no vamos. Rezamos enseguida. Rezamos enseguida. Gracias, abuelo. Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos ya, aquí estamos ya. Señoras y señores, después de escuchar a Tony con esas historias maravillosas, yo los invito a que si tienes algún familiar que esté convalesciente, que necesite de ayuda profesional, Home Preferred Solution es la solution. La solution. Sí, señor. Porque de verdad que hay un personal especializado, todos enfermeros de primera, con cinco estrellas en Medicare, así que llámanos, ahí está el teléfono en pantalla, yo te puedo indicar todos los caminos a seguir, porque cuando hay momentos así, uno dice, ¿a quién llamo? Hoy mismo, hoy mismo tuve una llamada, y una persona desesperada, pero necesitaba ayuda para su mamá, y Home Preferred Solution es el lugar ideal para encontrar una solución a tu adulto, a la familia enferma. Así que, llámanos. Home Health Miami, Home Health Miami, con un servicio de calidad, lo mejor para mi comunidad. ¿Quién nos cuidará cuando lleguemos a ansiedad? Con un servicio cinco estrellas, con cariño y honestidad. Home Health Miami, Home Health Miami, con un servicio de calidad, lo mejor para mi comunidad. Ahí nada más. Home Health Miami. Sí, señor. No vamos a haber ido tan alto el audio. Bueno, casi nos vamos, pero tenemos que anunciar esto primero. Sí, no, y que vamos a estar aquí. Vamos a estar. El 13 de septiembre. La ciudad de North Miami Beach presenta el Festival DALE. Bueno, este evento que se va a hacer en la 1601 Nori 164 Street, North Miami Beach. Esto va a ser un evento público, caballero, totalmente gratis. Ahí vamos a estar, por supuesto, los trajes de la Habana, con la orquesta. Está Cintia de Costa, está Miami Music, Art Exhibit, está Aurelio Espinosa y nuestra querida Aimee Nubiola también. Así que pueden llegarse por ahí, caballeros, la van a pasar bien, es con un sonido en vivo, las bandas, pues ni los niños, porque es el día, entonces. Ahí, empieza a las 6 de la tarde y nosotros vamos a estar tocando tipo alrededor. Es un parque. Es como un parque que hay ahí, sí, y vamos a estar tocando alrededor de las 8 nosotros por ahí. Ok, perfecto. Así que, DALE se llama. Bueno, DALE para allá, DALE para allá, y ahí nos vemos. Así mismo es. Oye, rápido, la última noticia es que Estados Unidos reanuda el parol. ¿Otra vez? No, sí, porque para evitar más fraude, le hicieron ahora. Es que hicieron una revisión. Pero ayer salió uno que lo suspendía completo. No, 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 no. Se hizo una revisión y se encontraron casos que estaban con problemas, pero había otros que también. Y están poniendo personas a trabajar en base a eso. Ha habido mucho fraude, ha habido mucho fraude. Exacto. Bueno, nos vamos, nos vamos, el martes que viene. Bueno, caballeros. Besote grande. Feliz fin de semana porque es el fin de semana largo. Y a ver cuándo volvemos a hacerte en vivo. Es que cosa es Labor Day, ¿no? Labor Day. El martes podemos ser en vivo. Vamos a ver, vamos a ver. Y así podemos saludar a Elan y a Micoco, a Armando, a Silvia, a todos los que están, a Celia, a Grisel, a todos. Un beso grande. Besote. Y los cuelimos. Besote. Y nos cuelimos. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, para cambiar el ambiente. Johnny Cuba, la cerveza que me gusta, y a mi cuerpo se le ajusta. Johnny Cuba, te lo digo, toma la fría y esté tranquilo. Johnny Cuba es el sabor, auténtico sabor de mi gente, para cambiar el ambiente. Oh, yeah. New Flable from Miami. Construyendo la tradición, celebrando todos los parís. Johnny Cuba es el sabor. Si buscas realizarte procedimientos cosméticos o cirugía reconstructiva, en Niptoca Sterex contamos con cirujanos doblemente certificados que garanticen resultados excepcionales. Ofrecemos opciones de financiamiento para adaptarnos a tu presupuesto. No pierdas la oportunidad y hazte una Nipo 360 desde 2,500 y reserva tu cirugía hasta por dos años con tan solo 250. Llámanos al 305-264-5962. Solo en Niptock, donde la belleza es un arte.